Buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendiendo desde casa, dirigido a estudiantes de octavo grado en la asignatura de estudios sociales, les saluda la profesora Elvira Torres, hoy martes 6 de octubre del año 2020, voy a compartir con ustedes un tema muy interesante titulado Avances tecnológicos y científicos, expectativa de logro, identificar los avances de la ciencia y tecnología ¿Qué es tecnología? Seguro estoy que desde casa, estarán contestando Profesora, es un conjunto de conocimientos que están ordenados, diseñados, que nos permite crear lo que son bienes o servicios ¿Qué es ciencia? La ciencia es la rama del saber humano que está constituida por aquel conjunto de conocimientos objetivos y verificables Es decir, la ciencia es la sistematización de los conocimientos Pero cómo se realiza esa sistematización Se hace a través de lo que es la observación, la experimentación, la explicación de lo que son aquellos principios y las causas Donde se tiene que formular un problema, donde se debe de hacer una verificación Se crea lo que son hipótesis, se lleva a cabo todo un proceso para aplicarlo y después tener una respuesta del porqué Es decir, buscar la causa y el efecto La tecnología es aquel conjunto de conocimientos científicamente ordenados Que permiten crear o diseñar bienes o servicios Esto viene a satisfacer lo que son las necesidades individuales y aquellas aspiraciones que tiene la humanidad La tecnología surge jóvenes como una necesidad del hombre Una necesidad de poder suplir aquellos deseos ya sea de manera individual y colectiva Esto ha permitido al ser humano conocer a fondo el medio que le rodea en ti Para lograr lo que son sus fines El hombre mismo es que a través de la historia Ha venido, ha modificado sus herramientas de trabajo Y ha mejorado su estilo de vida ¿Por qué? Porque la ciencia social es en sí El hombre es evolutivo Y tiene que ir y estar en constantes cambios Desde el siglo XXI El progreso tecnológico Ha sido llamado revolución científico-tecnológico Evolucionó rápidamente La tecnología se asocia a lo que es la revolución industrial Pero en sí, lo que son las nuevas tecnologías Ya son aquellas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial Los avances tecnológicos han traído consigo descubrimientos En qué aspecto En la medicina, en la forma de comunicación, en el transporte, en la simplificación de tareas Vean ustedes Los avances que se han traído en la forma de comunicación no son las mismas que practicábamos antes Por ejemplo Antes, lo primero que había una forma de comunicación La carta, la radio, el teléfono Los primeros teléfonos que salían Observen las imágenes, cómo ha ido evolucionando la tecnología Hasta en la actualidad tener el teléfono o un dispositivo móvil muy inteligente Vean ustedes cómo ha venido evolucionando Y son cambios positivos a la sociedad que ha traído la tecnología Antes, cuánto costaba, cuánto era el tiempo Que tardaba en llegar un correo a otro país Y ahora usted puede estar conectado en cuestión de segundos En tiempo real Con un familiar que ya pueda tenerlo en cualquier parte En cualquier continente del mundo Y usted puede comunicarse rápidamente De igual forma el acceso a las transacciones bancarias que se pueden hacer Ya ahora no es necesario que usted venga y vaya a hacer una larga fila de espera Para poder hacer una transacción No, no es necesario La misma tecnología Usted tiene su cuenta bancaria E ingresa a una banca móvil Y puede hacer las transacciones en cuestión de segundos Avances en la medicina Observen ustedes cómo a través de la realización de un ultrasonido Se pueden identificar problemas que pueda traer un niño al momento de nacer Los avances también que se han encontrado para la cura de algunos cánceres Estos son avances que hemos tenido en la medicina y que anteriormente no se observaban Antes, cómo era la forma de curar las enfermedades de las personas Hacían uso de la medicina natural Hemos llegado a la parte final Es importante que conozcan que desde el inicio de la historia Pues las personas han buscado desarrollar lo que es tecnología Esto con el objetivo, verdad, de poder mejorar lo que es su calidad de vida El hombre constantemente ha hecho descubrimientos a lo largo de la historia Y la tecnología existe desde el inicio de la especie Aunque no ha sido llamada como tal Porque es hasta el siglo XVIII Que ya la tecnología tiene su origen Cuando la técnica viene y se empieza a relacionar con lo que es la ciencia Es importante que conozcan también que la tecnología tiene sus ventajas Y de igual forma tiene sus desventajas Hoy hemos hablado específicamente de los cambios positivos que ha traído a la sociedad La tecnología y los avances de la ciencia Con la ayuda de sus padres necesito que en su libreta me realicen un análisis de dos páginas Orientado en las siguientes preguntas La importancia de los avances tecnológicos en la actualidad en relación al uso de las TIC ¿Considera que son importantes estos avances en la ciencia, en la tecnología? Relacionenlos con la educación virtual ¿Qué importancia tiene el uso de la tecnología con la educación? Recuerde utilizar las medidas de bioseguridad Uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, toma de temperatura Y recuerda, te queremos estudiando en casa Bendiciones Comparo a los cálculos Conparo a los cálculos Administr Gesetzent Comparo a los cálculos ¡Pasar en la Elle Sant German! Guardo a los cálculos